Ahora vamos a entrar al templo para recibir la bendición. Dentro de los estandartes, las banderas, las imágenes, el pueblo de Dios y Nazareno dentro al final junto con la banda de músicos. Así que vamos entrando hermano antes que se mande la lluvia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y de la compañía del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, vayan en la paz del Señor. Tenemos gracias a Dios. ¡Viva Jesús Nazareno! ¡Viva! ¡Viva Jesús Nazareno! ¡Viva! ¡Viva Jesús Nazareno! ¡Viva! ¡Viva Jesús Nazareno! 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 ¡Viva Jesús Nazareno ¡Gracias! 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 Amén. 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 Hermanos, para concluir el cabildo de la última vuelta dentro del templo, para terminar, vamos a solicitar que despejen el pasillo y nos ubiquemos en los asientos, por favor, quienes desean quedarse a despedir la novela con la última vuelta de Pasacalle. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.